Aunque mi sol no te puede ver, te puedo ser feliz, hay mucha, sé que estás aquí. Aunque mi sol no te veré, te puedo ser feliz, hay mucha, sé que estás aquí. Oh, mi corazón debe mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí y puedo ser mí. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí, tú estás aquí y tú estás aquí. Oh, mi corazón debe mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí y puedo ser mí. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí. Aunque mi sol no te veré, te puedo ser feliz, sé que estás aquí. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí y puedo ser feliz. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí y puedo ser feliz. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí y puedo ser feliz. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí y puedo ser feliz. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí y puedo ser feliz. Tú me amó en mi vida, tú estás aquí y puedo ser feliz. Puedes mirar, si nos podrás, me llaman a ti, me llaman a ti, me llaman a ti. Puedes mirar, si nos podrás, me llaman a ti, 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 me llaman a ti.